Yo, 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 hoy I wanna get Hoy I wanna get Eeeh, eeh, eeeh, 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 llevé, eeeh, 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 em, 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 em Descu rob Kopuba y a Lealiceaon hartzah flipazón y si lo dije bien Tengo audio y volgá propio que alguien conlleva y el malera me rombo Dime que eres marineros Cuando se hundió la barwn Y el último coro dice No se oye Un chismaduro Yo soy como en el limbo Yo no se que fue lo que me pidió Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Gloria Guanaguer